Cooperativa. 26 minutos para las 12. 26 minutos para las 12. Seguimos compartiendo un programa lleno de música e historia. Nuestro canto en cooperativa. En nuestro canto en cooperativa de hoy, nuestro recuerdo de Desiderio Arenas, que falleció en la mañana de hoy en Santiago. Exactamente, Miguel. Aquí estamos nuevamente sorprendidos por las noticias. Ayer, no más a esta misma hora, comentábamos con Carmen Barros la obtención del Premio Nacional de Arte para Vicente Bianchi. Y hoy la noticia del día es otra, por el contrario, muy triste. Es la pérdida de la muerte de Desiderio Arenas. Chere Arenas, autor y compositor de canciones, cantante también, creador de composiciones que han interpretado artistas como Isabel Aldunate, Patricio Manz, los grupos Quilapayuna, Intigimani, en fin. Incluso un músico tan reciente y tan nuevo como Ismael Odo, también que en sus últimos dos discos grabó canciones con letras de Chere Arenas. Tenía 66 años Chere Arenas, murió a las 6 de la mañana de hoy, y pese a que sabíamos que estaba enfrentando un cáncer, la noticia no deja de ser dura de asimilar. Sus funerales son mañana jueves a las 2 de la tarde, y hasta entonces va a estar siendo velado en la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, donde tú estuviste hoy día en la tarde, ¿no? Así es, ahí en Cóndel, no es la oficina que más se conoce, sino una que está un poco más hacia la calle Rancagua, 520 es el número exacto de esas oficinas de la SCD. Bueno, ahí nos encontramos con Isabel Aldunate, que está muy conmovida, y tuvimos la oportunidad de compartir un momento allí junto al féretro del Chere. Y conversamos con Isabel además, porque ella grabó canciones algunas hechas especialmente para la Isabel, ¿no? Yo diría que ella es la compañera más fiel artísticamente hablando de Sidero Arenas, en realidad. Ese disco Prontuario, que es el segundo disco de Isabel Aldunate en el año 87, la canción que da título al disco es una canción de Chere Arenas, y tiene otra canción que se llama ahí, Isabel viendo volar los palomos. Había una relación muy entrañable también personal ahí de amistad, así que me imagino que ella estaba bastante afectada y devastada por esta noticia. Bueno, conversamos con ella, aprovechamos de grabar esta conversación, y la queremos reproducir ahora en este programa de homenaje de nuestro canto a Sidero Arenas. Sidero hizo canciones que tú grabaste, Isabel. ¿Qué significa este momento para ti? ¿Cómo lo estás sintiendo? Una tristeza infinita, no solo para mí, sino que yo creo que para el país, perder una persona tan extraordinaria como el Chere. Él era un compositor maravilloso, de una sensibilidad y un talento increíbles, y también fue un escritor, un dramaturgo, hacía unas comedias sensacionales, pero sobre todo yo quiero recalcar la calidad humana del Chere. Nosotros nos conocimos a las cuales eras he hecho, imagínate, es toda una vida, y las canciones que él me hizo, me pregunto, no sé quién me va a componer ahora. Ahí se queda el prontuario, Isabel viendo ahora los palomos, no sé, estoy media tortilla con todo lo que está pasando, pero son mis noches y más lombrando, durante la época, todavía durante la dictadura, el no condicional, hicimos muchas, muchas cosas que no se han grabado. Ojalá algún día pudieran grabarse. Y bueno, yo siento como casi siempre siento que las personas de esta grandeza no son debidamente reconocidas en el país, en Chile, que los chilenos no hemos aprendido a querer realmente a nuestros artistas, y eso me duele, porque el Chere es uno de los grandes. O sea, él fue mi compositor más importante, y como me escribió el Pato Wang, nuestro amado Pato Wang en la mañana del Quilapayún, el mundo no va a ser igual sin él, a partir de ahora. Es una pérdida tremenda. Entre esas canciones que mencionábamos, hay una hermosa que está dedicada a Valparaíso, que fue después grabada con el grupo Abril también, cuando va al paraíso. No sé si tú te acuerdas de otras canciones, David, que Quilapayún incorporara a su repertorio. Con Eduardo eran también muy amigos, ¿no? Sí, amigos y también socios creativos. Hay varias canciones compuestas a dúo entre Chere Arenas y Eduardo Carrasco, y sobre todo en el periodo en que vivió en el exilio de Chere Arenas, que es entre justo el 77 y el 87, el grupo con el que más frecuentemente trabajó fue de Quilapayún. A partir del disco, justamente esa canción, Cuando va al paraíso, que está en el disco Dar al otoño un golpe de ventana, ese título súper largo de los Quilapayún, del año 80, aparece esa canción, que es una preciosa canción muy evocadora de Valparaíso, y que tiene una historia muy dura también, porque fue compuesta durante la detención de Chere Arenas, cuando estuvo preso en Valparaíso, después del golpe de Estado, en el tristemente célebre cuartel... Silva Palma. Silva Palma, del que hablábamos con Carlos Carstens, por cierto, hace un tiempo atrás acá también. Ahí estuvo también Desidero Arenas, y ahí él ha contado que compuso esa canción, grabada años después por los Quilapayún, pero fue recién el comienzo de muchas otras colaboraciones, está un retrato de Sandino con Sombrero, por ejemplo, otra canción con Eduardo Carrasco. Está aquí en Ejército Loco, ¿eh? Exactamente, compuesta a propósito de una visita que Quilapayún fue a hacer a Nicaragua, y entonces casi fue un encargo que le hicieron a Chere Arenas para que hiciera una canción alusiva a eso. En fin, Oficio de Tinieblas por Galileo Galilei, que es una canción con Patricio Wang, Revolver con Carrasco, del disco Tralalí, Tralalá, París 1938 y Free Nelson Mandela, son canciones de un disco más tardío que se llama Survarío, del año 87. Aprovechemos de escuchar también esta canción que tú mencionabas, que es una de las más emblemáticas, diría yo, compuesta por Chere Arenas para Quilapayún, esto es Cuando va al paraíso. Cuando el cuchillo bosteza va al paraíso, con su sarcasmo gentil, cuando tus casas racimo al paraíso, que quiñan sus ojos al mar, presiento un país, descubro que soy, Cuando la herida le impone el despertar al paraíso Cuando una puerta se cierra al paraíso Detrás del beso feroz y los amantes naufragan Al paraíso en tanta duda de ser Hay tanta estación buscando algún tren Que lleve al mismo que nunca llegará Al paraíso Al paraíso donde andarás En qué penumbra te ocultarás En qué secreto naufragio antiguo En qué profundo rincón del vino Al paraíso como un cristal Hecho pedazos te encontrarás Morriendo inviernos bajo los muelles Al paraíso Al paraíso Cuando la tierra despierta Al paraíso Llevando el diablo en la piel Y alegre inicia su baile Al paraíso Al paraíso ¿Dónde andarás? Al paraíso Como un cristal Como un cristal Como un cristal Hecho pedazos Cuando al paraíso Cuando al paraíso Al paraíso con el grupo Quilapayún Canción de Desiderio Arenas La muerte de Desiderio Sorprende a José Seves De Inti Jimani Rumbo a Valdivia Ambos También como en el caso Que comentabas tú David De Eduardo Carrasco Compusieron uno de los temas Del grupo Inti Jimani Todas las lluvias Donde la música Es de José Seves Y el texto Es de Desiderio Arenas Lo contactamos Llegando a Valdivia José Tú tuviste la oportunidad De trabajar con Chere Arenas ¿Qué nos puedes contar De Chere? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cuál es según tú La importancia Y el significado Que tiene en la música en Chile? Bueno Desiderio Arenas Nace Lo conozco yo En el programa La Juventud Canta Con Lotasho Era incorporación Que era un programa en vivo Que se transmitía Todas las semanas En un show Digamos en vivo Y él era una de las La persona Que llegó con Tocando Folklore El resto Éramos cantantes De balada De rock Y todo eso Y bueno Lo que él hacía Y las cosas Que se conversaban Respecto a esta nueva música Que estaba surgiendo Nos atrajo A muchos Hacia este campo Decir Tenía 16 años Yo creo que era Uno de los más jóvenes Ahí del grupo Del elenco Que participaba Y él ya estaba dirigido Como naturalmente A un nivel De creatividad Bastante sorprendente Tanto En lo armónico Porque era Muy admirador Muy seguidor De Patricio Manz Como también En lo poético Digamos En la búsqueda De lenguajes nuevos Etcétera Lógicamente Causaba una gran Admiración Esta capacidad Este talento Muy grande Que él tenía En el programa Armamos un grupo Que luego se llamó El Trigo Ñanca Guazú Yo estuve solamente Un periodo Porque a poco tiempo Me tuve que Tuve que venir Por estudio Acá a Valdivia Y Ahí incorporaron A Rafael Manrique Que este También cantautor Muy destacado Que hace poco tiempo Atrás Muriones En Berkeley Estados Unidos También creador Y guitarrista Fantástico Enorme cantante Y Con ellos Yo participé Mira Es una cosa Inegótica Pero muy bella De que Un muchacho Tan joven Hubiese Intentado Hacer una Réplica Digamos Del sueño americano De Patricio Manz Escribiendo Una obra Que contaba Especialmente La historia De Chile De Chile a Chile Y una secuencia De canciones Que al estilo Del sueño americano Usando Muchos ritmos Chilenos Etcétera Y con Con un texto Y una Y una búsqueda De Cómo decir De carácter De formar Estilo De No De distinguirse O diferenciarse De lo otro Que se hacía Yo alcancé A estar en los ensayos De ellos Pero luego El grupo Una vez que yo me voy Mantiene ese trío Y Y hace esa grabación De Chile a Chile Posteriormente Ya en el exilio Lo encuentro Y debo Comentarte No quiero Soblayar Una situación De que Mi padre Cae preso En el año 74 A fines De año Digamos Poco antes De navidad Y entiendo Que lo sueltan Al día Del año nuevo Y en ese En esa situación Que debe haber durado Un par de semanas Se encuentra Con Desiderio Con Desiderio Arenas También detenido En el mismo lugar Posteriormente Bueno Viene el El éxodo El exilio Y nos encontramos En Italia Y siempre Con una gran Con esta gran Capacidad Inquietud Creativa Que era muy positivo Para quien Quien fuera Un poquito Más cuidadoso Que sea Un poco más Tímido En enfrentar Las composiciones Y había Desarrolló Un oficio Que tú le podías Decir Mira me gustaría Que la canción Hablara De tal De tal tema Y él Rápidamente Dándole un esquema De Una canción Que hicimos Que se llama Todas las lluvias Es una americona Entonces Buscando Por mi lado De hacer Estructuras Melódicas De pelicona Y él Anotando inmediatamente Y escribiendo Este texto Siempre con una capacidad Realmente Admirable Y mantuvimos Esta relación Luego un poco Más esporádicamente Cuando Finalmente Se instala En Francia Y luego Sabemos De las colaboraciones Y la cercanía Que tiene Con Quilapayun Yo diría Que Es muy importante Ya antes De saber Esta triste noticia Analizaba yo Que Su rol Dentro de este colectivo Que participó En la Radio Corporación Año Seventiséis Seventicinco Seventiséis Fue bastante Estimulante Para muchos De nosotros Nos Pasamos Muchas horas Y muchos momentos Que encontramos Para Escuchar Música Y en Ciertos sentidos Sin Queriendo Analizar Indagar Cómo se movía La armonía Esto Desde los Beatles Hasta Todas las canciones Que estaban llegando Que hablaban De folclore Latinoamericano Y cultivamos Una Una muy bella Muy bella Estamos con José Céves De Intigiman Histórico Y de Intigiman Integrante Histórico Del conjunto También Y es interesante También hablar Contigo De la colaboración Que tuvo Chere Arenas Con Patricio Manz Porque tú También eres No solo Observador Sino protagonista De esa historia ¿No? Había una Se formaba Una especie De Como de Usina Entre Entre estos Inquietos Escritores Y buscadores De la poesía Y bueno De tratar De retratar En poesía Hechos Digamos Sociales Yo creo Que se Se potenciaron Para Desiderio Aún con la diferencia De edad Porque era muy joven Fue un Un gran Un gran Le permitió Un gran desarrollo Y bueno Tuve una cercanía Por mucho tiempo Con Patricio Manz Y Estaban Las dos cosas Fundamentales Creo yo Que podríamos decir De lo que Es el resultado De la herencia Que deja La nueva canción Chilena En términos De partir ¿No cierto? De cierta Base Raíces Digamos De elementos De la música Recuperada Por la investigación Y todo eso Pero inmediatamente Querer abrirla En sus parámetros Tanto poéticos Cuanto musicales Armónicos Melódicos También Y buscando Que no se perdiera Digamos La esencia De la proveniencia De este tipo De canción Los dos De Ciderio De Ciderio Y Patricio Manz Hicieron Muy grandes Cosas En ese plano Era el recuerdo Que estamos haciendo Con José Cévez Sobre la importancia Y el aporte De Ciderio Arenas A la canción Chilena Al canto Popular Muchas gracias Por este contacto José Sabemos que estás Llegando a Valdivia Así que te agradecemos Doblemente Que hayas tomado El teléfono Para hablar Con nosotros De nuestro canto Hoy Gracias Te quedas muy bien Y siganme Por el programa De Ciderio Arenas La suya Una pérdida Tremenda En el arte La canción Y los valores humanos El homenaje De nuestro canto De cooperativa A uno de los grandes Creadores Del canto Consentido Ligado a la realidad De los pueblos De América En el montaje Y la sala Máster Christian Quesada Mientras padres Abuelos Transmitan a los suyos El amor Por lo propio Y despierten Su interés En conocerlo Llamarlo Habrá identidad Y existirá La noción de cultura Hasta mañana A las 11 de la noche Amigas y amigos Aquí en Cooperativa